Buenos días, señoras y señores. Egunon, Jaun Andreok. Bonjour, messieurs dames. En nombre del Parlamento de Navarre, nous voudrons vous souhaiter la bienvenue aux conférences des espaces frontaliers territoires d'oportunité et de cohabitation européenne. Va a dar comienzo el acto de apertura de las jornadas sobre los espacios fronterizos, territorios de oportunidad y convivencia europeos. Muraco, Espacio AC, Europaco, Aukera, Etavisi, Diketza, Lurraldeac. Les espaces frontaliers territoires d'oportunité et de cohabitation européenne. Preside el acto el presidente del Parlamento de Navarre, Dononay Gualde Iglesias, que hará la primera intervención institucional de inicio de estas jornadas. A continuación, tomarán la palabra doña Ana Urquiza, presidenta de Eusko y Cascuncha, y doña Marianne Elorza, secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco. Don Mathieu Berge, del Consejo Regional de Nueva Aquitania, se unirá a nosotros por medio de un vídeo y finalmente pronunciará un discurso doña Ana Ollo Gualde, consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. Así pues, toma la palabra el presidente del Parlamento de Navarra, Dononay Gualde Iglesias. Consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, consejero regional de Novel Aquitén, presidenta de Eusko y Cascuncha, representantes de la Mancomunidad y Parralde, parlamentarios, parlamentarias, representantes institucionales, identidades y asociaciones, amigos y amigas presentes en esta jornada de hoy. Egunon, buenos días, bonjour. Y bienvenidos y bienvenidas al Parlamento de Navarra, tanto a personas que están aquí de forma presencial, como a las que nos siguen de forma telemática. Esperemos que todo funcione bien, organizativa y técnicamente, y todos y todas podamos participar activamente en la jornada de hoy, los espacios transfronterizos, territorios de oportunidad y convivencia europeos. Nire enaia da jardunaldi hau lagungarri, sandadilla, experienziak eta ikuspegiak trukatzeko eta euroeskoaldean abian den amankomuneko lana indartzeko. Navarroak urte geiegi eman zituen euroeskoaldea bezaine realitate urbilbati bizkarra ematen, baina zorionez egoera hau aldatu eginda. Izan ere, hause dugu Nafarroako parlamentuaren eraikinaren abaroan, iru gobernuen ordeztariak bildurik, Nobel akiten, Euskadi eta Nafarroa, egiten dugun lehen biziko ekitaldia. Bi estatu laneko iru izkuntza, Europa barruan osatzen dugun eskualdeko pertsonen mesedetan, erritarren mesedetan komunikatzeko, partekatzeko eta ikasteko. Unobjetivo, hauen un territorio que conjugue proximidad y lejanía para facilitar la vida cotidiana de los y las habitantes a escala local y regional, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida ahora y en el futuro. El trabajo conjunto en la euroregión nos permite trabajar proyectos, planes para aplicar en las tres regiones, pero también nos permite ser más fuertes en Europa. Para Navarra, supone un mayor desarrollo socioeconómico y una mayor integración con más capacidad en Europa, más allá de la rigidez de las realidades institucionales y administrativas y en un entorno de cooperación dentro del contexto europeo. Para Navarra es fundamental ir desarrollando y ampliando nuestro autogobierno, pero también buscar sinergias con gobiernos limítrofes como La Rioja y Aragón y por supuesto con Euskadi y Aquitania con quienes, como he recordado antes, tenemos en común muchos lazos. Nuestra cultura, el euskera, nuestra lengua. La cooperación transfronteriza lleva tres décadas funcionando. Ha servido para movilizar recursos para infraestructuras que superan la frontera física, servicios que superan las fronteras administrativas y sobre todo, ha acercado a personas de los distintos territorios. Euro euskualdea lurralde lankidetzarako Europako elkarte gisa eratzeak mugaz gaindiko lankidetza sendoa goa eman digu. Nafarroak bosturte dara matza euro euskualdeko kide eta erabaki horrek modua eman du, eman digu, aman komuneko lana egiteko Euskadi eta Kitania Berriko gobernuekin, garraioa, enplegua, eskuntza, kultura eta ekonomia soziala bezain gai garrantzitsuetan. Horrek lagundu digu aleginak batzen, erronkak eta elburuak gure lurraldean eta Europa osoan betetze aldera. Zer esanik ez, euro euskualdeak Europako erkidegoaren lan hildoetan diardu. Kulturaren, kirolaren, gaztentzako jardueren eta elean iztasunaren bidez, erritarren koesioa lan tzen da. Ingurumen iraungarri baten aldeko politika bat egiten da, gure erkidegoa, adimen ez, garatzeko ingurumen jarduketen bitartez eta laber sustatuz ezagutza, berrikuntza eta elkartruke komertziala. Algunos datos dan buena muestra de la importancia del trabajo en común. Se han hecho 250 proiektos con un total de 4 millones de euros de financiación y se han desarrollado siete grandes proiektos en los que se ha conseguido siete millones y medio de financiación europea. También es reciente el anuncio de que un total de 22 proiektos en los que participamos obtendrán el apoyo económico de la euroregión en ámbitos como la cultura, educación, juventud, plurilingüismo o deporte. Sin duda, suponen un balance muy positivo para seguir apostando por buscar sinergias y políticas en común ahora que tanto se está mirando a Europa. Por eso, cuando Eusko y Cascunza nos ofreció la posibilidad de organizar estas jornadas nos pareció un buen momento para reflexionar sobre la cooperación transfronteriza. Porque la reflexión siempre es sana para hacer balance y enfocar el futuro. Y el Parlamento de Navarra, órgano representativo de la ciudadanía de esta comunidad, es por antonomasia un órgano para el debate y la reflexión, también en materia de cooperación regional. Reflexionar conociendo otras experiencias que se dan en Europa, ver el papel que las euroregiones van a tener en Europa, conocer de primera mano las estrategias de cooperación transfronteriza del Gobierno de Navarra, así como escuchar a representantes del Gobierno Vasco, del Consejo Regional de Nueva Quitania, de los Pirineos Atlánticos, de la Diputación Foral de Guipúzco o de la Mancomunidad de Aglomeración del País Vasco. Por todo ello, quiero agradecer y con esto concluyo el esfuerzo e interés de las instituciones, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Nueva Quitania, Mancomunidad de Iparralde, Unión Europea, etcétera, de participar en estas jornadas y por supuesto a Eusco y Cascuncha por impulsar y coordinar su organización. Esperemos que sea una jornada productiva y que sirva para fortalecer la euroregión. Fortalecer la cooperación transfronteriza es sinónimo de fortalecer el bienestar para nuestra ciudadanía dentro de nuestro entorno natural, el europeo. Espero dut jardunaldi eman korraizatea eta euroesku aldea indartzeko lankidezan segi dezagula. Mugaz gaindiko lankideza indartzea ongizate iturrida gure herritarrentzat Europa maian berez dagokigun ingurunean. Eskerri Kasko, muchas gracias. Merci beaucoup. Seguidamente intervendrá la presidenta de USCO y Kaskuncha doña Ana Urquiza. Marian Elortzari, Euskoia Ularitzako Kampo Arremanetarako irazkari nagusiari, Mathieu Bergeri, Akitania Berriako Kontsejariari, eta Ana Ollori, Nafarroko Gobernuko Erritarrekeko Arremanetarako Kontsejariari gaur gurekin, gaur goizean gurekin izateagatik. Eta jakina, Eskerrik asko baita ere, jardunaldian zehar erakunde hauek ordezkatuz, lanian adituko diren aditu guztiei. Europako Batzordea, Pirunetako Lan Elkartea, Arku Atlantikoko Batzordea, Akitania Berria Euskadi Nazarroa Eurouzkaldea, Maz Rein Eurouzkaldea, Pamina Eurodistritua, Europako Mugaz Gaindiko Euskaldeen Elkartea, eta Iparra Euskalderreko Garapen Kontsejua. Eraberean, mila esker gaur arratzeldoko mainguruan Arichu Kodiren Erakunde Stiei. Euronan, O que hoi aquí proponemos, esplorar conjuntamente las realidades del presente y las potencialidades del futuro de los territorios transfronterizos. Entendidos como tales, espacios de encuentro y de relación entre comunidades que por encima de fronteras administrativas comparten vínculos históricos, culturales, económicos y que a menudo también abrigan aspiraciones comunes. De acuerdo con el conocido principio de subsidiariedad, la Unión Europea opera, tal como se indica en sus tratados, principalmente de abajo arriba, a partir de las comunidades de vida cotidiana, gracias a sucesivas delegaciones de poder. En un momento cada vez más abierto e interconectado, las regiones son ámbito idóneo para la realización personal y la integración social. Un ámbito de participación donde la política resulta más comprensible y donde el valor de lo público se hace más evidente. Por consecuencia, si nos volamos una Europa más próxima, más humana y más eficaz, es fundamental encorajar un desarrollo equilibrado de las regiones nacionales, de las metrópoles y de las villas, pero también de los territorios regionales y transnacionales, es decir, de las regiones. Se hacen a saber que las entidades regionales detienen un fort potencial para la cohesión económica, social y territorial en los domaines más próximos, es necesario dar un nuevo élan a su origen en el mercado de la estructura institucional. de las regiones, que la cohesión económica, 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 Lankidetzan ere. Kriziorren ostean beraz, alegin berriak egin behar ditugu, aukeraz beteriko bizitza espazio horien alde. Gurea, kontutan izan da, edo gureari eutxita, gure begirada zabaltzen eta bizikidetza aberasten laguntzen diguten bizitza espazioen alde, hain zuzen ere. Izan ere, Pau Casals, Kompositore, Katalan, Europa Zale eta Bacetzalea ondiak esaten zuen, ez da gola gauza naturala ugarik bagoitzak bere herria maitetzea baino, eta ez da gola maitasuna ondiagorik edo txikiagorik mugak baditxugu ere. Beraz, mugako espazioak Europako aukera eta bizikidetza ere muak jardunaldia antolatuz, bai euskoik askuntzak eta bai Nafarroko parlamentuak adrelu txiki bat gehiago jarri nahi dugu Europaren eraikuntzan. Noski, bakoitzari dagokigun maia geografikotik. Eta aldiberean, hogeita bat garren mendeko erronka globalaren aurrean, lankidetzen haritzeko deia egin nahi dugu. Jardulari adrenen edukiak eta egunean zeharritz egingo dutenen bikaintasuna ikusita, bermatuta dago ausnarketen, analizien eta esperientzian ekarpen maia eta berastasuna. Zertuak, bai euskoik askuntza. Zertuak bergantzen erronatzak eta. Bikartan, izate undue. Baina ikusi poleizatza baita eta eta egitearen Garapenemunkondxeyuaren baina. Euskoik askuntza eta aurrelaatzena horrelaan, y el Consejo de Développement du Pays Basque y Paros Calerco Garapé en el Consejo Juan, estamos activamente comprometidos en el fomento de las relaciones transfronterizas y para ello impulsamos un nuevo proyecto que permite movilizar a la sociedad civil en la co-construcción de nuevas estrategias y dinámicas con el fin de ahondar así en el bienestar de la ciudadanía. A continuación es el turno de Doña Marian Elorza. Secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Bucking-Art. Están netamente transfronteriza y aunque la pandemia perturbó temporalmente ese dinámico – sobre todo allí donde se han construido comunidades de vida– lo cierto es que las relaciones y los flujos transfronterizos retoman su cauce, afortunadamente. La colaboración entre Euskadi y Aquitania arranca a finales de los tres y da un salto cualitativo hace escasamente diez años. En 2011 con la creación de la Euroregión Euskadi y Aquitania, a la que poco después se incorpora Navarra. Hoy creo que podemos decir que la Euroregión es un proyecto sólido, bien considerado en Europa, que engloba a 8,7 millones de personas y mantiene la ambición de promover el bienestar social, la cohesión, la solidaridad y la diversidad en el espacio tanto euroregional como transfronterizo. Akitania eta Euskadiren arteko arremanak mila bederatzi gonta, lorogoita ebederatzian asistiren eta bímila amaikean jauzi kualitatibo bat begun. Une harta, Euskadi Akitania Euroeskoaldea sortu genuen, Gerora Nazarra zabaldu zena, eta gaur egun Euroeskoaldea proiektu sendoa da, gizarte honkinzatea, cohesioa, elkartasuna eta anistasuna sustatzea elburu duena. Euroeskualde azgain, Euskoia orlaritzak, beste mugazgandikoa arremanak ere bultzatu ditu. Horrela, Pirinoesgandiko konferencia Atlantikua sustatu genuen, mugako ostoposeatzak anintzeko, edota arco Atlantikorako batzordean lidergoa hartu dugudu elautxi, bertatik Atlantikorako makroeskualde berri bat proposatuz. Egoalde eta iparralderen arteko loturak indartzealdera, 2008an Euskoia orlaritzak eta Euskal irigune elkargoak lankidetza memoranduna sinatu genuen, eta gerostik arremanak ere agotzen ari gara hainbat esparrutan. Arreman estrategiko bat biltzealdera. El gobierno basko participa aktivamente en otras dinamikans transfronteritzas, ademais de la propia ECT. Desa manera, impulsamos en su día la creación de la Conferencia Atlántica Transpirenaica, que nació con vocación de dar solución a problemáticas concretas que se planteaban en la MUGA, o lideramos a día de hoy la Comisión Arco Atlántico, desde donde estamos impulsando la creación de una macroregión atlántica basada en una gobernanza nueva y multinivel. La creación de Euskal irigune elkargoa abrió la posibilidad de intensificar la relación entre las vascas y vascos de Iparralde y Egoalde. Y en 2019 el gobierno basko y la mancomunidad de Iparralde firmamos un memorándum de entendimiento bajo cuyo marco estamos estrechando la colaboración y creando una relación estratégica. Desente dirá, Mugaz gaindiko ere muan aritzen diran eragileak, konplizuak ere ere mu horrek, aurretik dituen erronkak, horiek gainditzeko, aurreran zean gobernanza eredu berri bat, ereikire harko dugu, Mugaz gaindiko zen euroskualdeko ere muan. Subsidiarota sun prinsipioan onarritua, batzuen eta besteen indarrak batuko dituena, elburu partekatuak lortzea aldera, gutxibarru ezagotzera emango den euroskualdearen plan estrategiko berria, ogei ogoitabak 2008 alzazpirako, Mugaz gaindiko ekosistema osatzen duten eragile guzion bide horria izatean naiko genuke. Azken zinean, eragile horiek parte hartu duten dinamikaren ondorioa izango da plan hori. Nostra realitate transfronteriza, convivimos múltiples actores, todos habiendo a facer frente, desde nosas perspectivas responsabilidades, a retos novos y ademais complejos. Asi, las cosas en los próximos años, se impone reforzar nuestra colaboración y avanzar hacia una nueva gobernanza del espacio transfronterizo yu regional. Una gobernanza eficiente y basada en el principio de subsidiariedad y que aúne voluntades en torno a una serie de objetivos compartidos. El nuevo plan 2021-2027, plan estratégico de la euroregión, que en breve verá la luz, cuenta con los mimbres para convertirse en la hoja de ruta y en el referente para el conjunto de actores del ecosistema transfronterizo y euroregional. Al fin y al cabo, ese plan será el fruto de una dinámica de amplia participación en la que esos mismos actores han estado participando. Termino estas palabras con una apelación a las instituciones y agentes que convivimos en el territorio transfronterizo y euroregional para trabajar juntos a fin de construir un espacio más próspero y sostenible. Gracias. Ahora visionaremos un vídeo grabado por Mathieu Berge, consejero regional de Nueva Aquitania, quien nos envía unas palabras de salutación en español y en francés. El señor Berge estará con nosotros presencialmente en la sesión de la tarde. Buenos días a todos. Bonjour a toutes et a tous. Mireskia Goumita Gatik. Primero, me gustaría agradecer a Xcus Kaskunza por la organización de este evento. También al presidente del Parlamento de Navarra por su acogida y también a todos los participantes que van a debatir en estas mesas redondas sobre el futuro de la cooperación transfronteriza en nuestro territorio. Por mi parte, quien viene justo de ser nombrado, déleguado a través del presidente de la región de Nueva Aquitania a la cooperación territoriale europea y a la Euroregión, es un placer de participar a este momento de introducción, a distancia, pero yo me joineré a vos este día para participar a la tabla ronda institucional. Me parece que los angles que you have choisis para crear el debate son los buenos, es decir, una visión continental en intercambiando la Europa y la Comisión Europea y también los recursos financieros autour de la política de cohesión y también interés. Creo que un regard sobre los recursos de la cooperación transfronteriza a través del GECT, el Grupo Europeo de la Cooperación Transfronteriza, es un angle muy interesante. Pero me parece que incluso si nosotros afirmamos el hecho de que los territorios transfrontaliers necesitan de la Europa, es evidente también, según nosotros, en la región de Nueva Aquitania, que la Europa también necesita de los territorios transfrontaliers. Los territorios, son Europa en la calle, la Europa de Andalucía, la realidad cotidiana es que en el primer lugar que hay que eliminar el efecto de la frontera. Y es por eso que, desde ahora, en varias dizaines de años, nosotros trabajamos con el grupo de las instituciones para hacer que el efecto de la frontera. Yo haré el placer este día de me acompañar a ustedes para abordar estas cuestiones. Yo haré el placer y no hay duda de que las conclusiones que ustedes han tirado serán beneficias para nuestro territorio. Muchas gracias. 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 Y finalmente, escucharemos las palabras de la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, doña Ana Ollo-Wallén. Buenas tardes a todos y a todos. Aparcadro. Leinik eta bein, eskerrak emanaitbizkieke, Euskoa, ikazkuntzari, eta Nafarroko parlamentoari hemen, iduñaden bihotzean, Nafarroko gobernuko herritarrikiko arremanetako departamento den ustez, gude, erkidegoaren txat estrategikoaren estabaidat bat bultxatxeagatik, esbakarrik mugasraindiko espazioen bedezitasunei buruz, baizik eta batesede haien aukeren inguruan. Nafarroko gobernoan ikusi oidugu eta aregeiago bizit beharizatik adigaren pandemia gadaietan, askotan muges ulertzen ez den lurralde bateko arazo komunei erantzun behar zaiela. Herritarrikiko arremanetako departamentuat prestatu duen kampoekintxadako planak berak mugas gaindiko eta eskualde arteko nafarroartxendu ardatzkiza salantzadigabe foru erkidegoa estu estu lotuta baitago mugas gaindiko esparroa di. Navarra, con 650.000 habitantes, representa apenas un 1,4% del total de la población del Estado Español y un 2,1% de la superficie territorial. Y sin embargo, sus 163 kilómetros de frontera con el Departamento de Pirineos Atlánticos suponen un 25% de la línea fronteriza entre los dos estados. Nuestra situación geográfica nos ha llevado a mantener históricamente una intensa una intensa actividad transfronteriza. Desde el punto de vista de las relaciones de proximidad, esta actividad se explica por una necesidad práctica de ordenar la convivencia entre unas poblaciones altamente dependientes de la ganadería, el pastoreo, los bosques y otros recursos naturales para dar respuesta a problemas comunes a un territorio que no entiende de fronteras y con una lengua, la lengua navarrorú que nos une, el euskera. En este marco general, hemos querido en los últimos años intensificar y ordenar la actividad del gobierno de Navarra en el ámbito de la cooperación transfronteriza y regional europea porque consideramos que es positiva estratégicamente para Navarra, para sus agentes socioeconómicos y para su ciudadanía. En este sentido, además de la participación activa, también hemos realizado nuestros propios análisis estratégicos porque nos parece que a pesar de la existencia de convenios históricos y de una dilatada trayectoria de algunos programas de financiación de proyectos en un lado y otro en la frontera, la cooperación transfronteriza todavía no se conoce lo suficiente incluso dentro de nuestras propias instituciones. De este modo, en el año 2020, la Dirección General de Acción Exterior realizó un estudio para profundizar en las políticas transfronterizas. Esta tarde presentaré algunos de estos resultados. Es un análisis que se hizo antes del inicio del nuevo marco financiero plurianal 1997 y en un contexto de pandemia mundial que afectó, tuvo especial incidencia en el hecho transfronterizo. Era kundegiza, urte geiegi, eman ditugu errealitate theonibizkarra ematen. Muga, fizikoa, muga institutsionalekin areagotuz, baina aintitu egin behar dugu. Beraz, eskotek askuntza jardunali honi, eman dion izenburua, mugako espazioak, eudopako haukera eta biziketxal urraldeak, oso ongi labur labor biltzen ditu, Nafarroko gobernuan ere lantzen adigaden hildo estrategikoak. Espero dugu truquerako espazio hau, inspirazio iturri izatea etortizunak edemo comunonetan planteatzen dizkigun erronkei aurre egiteko. Mila esker, Maxi, buenas, muchas gracias. Para finalizar la inauguración de las jornadas, el Grupo Duguna, compuesto por el danxari Miquel Tristán y el chistulari Aitor Huarte, interpretarán un aurrescu de honor. Las autoridades y los participantes en las jornadas presenciarán este baile puestos en pie. El Grupo Duguna El Grupo Duguna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias a todas y todos. Efectivamente, como se va a notar, como lo podéis notar ahora, soy francés, pero intento hablar español. Entonces, os pido mucha paciencia si me faltan palabras, si me faltan cosas. Para hacer un poco un enlace con lo que acaba de decir Nathalie Berchelt, en el informe de la comunicación 2017 de la comisión, yo me guardo una cifra bastante impactante. ¿No? Hablando de los obstáculos, si nosotros somos capaces de reducir los obstáculos transfronterizos de 20%, se subirá el PIB de las regiones fronteras de 2%. 22. Eso, para mí, es el reto que tenemos todos para poner en marcha la cooperación transfronteriza. Y me gustaría, efectivamente, hablar de los 30 años de cooperación. Es un poco el tema de la presentación que tengo. No os daré una avalancha de cifras. No es el objetivo. Lo que quiero es daros ejemplos concretos de proyectos que se hicieron durante… Bueno, tengo solo una visibilidad desde 2017, pero impactante resultados concretos que puede explicar a la ciudadanía a qué sirve la cooperación transfronteriza. No hay que olvidar que solo un tercio de los ciudadanos europeos conocen las acciones de la Comisión Europea en temas de cooperación. Entonces, esto también puede explicar que hay un fallo nuestro en la comunicación. Es un reto nuestro también demostrar que hay ayuda europea para, justamente, facilitar el bienestar de los habitantes. Entonces, tengo una presentación con algunos proyectos. Pero antes quería hacer un punto de historia para entender cómo los Pirineos se crearon. Bueno, es verdad que es una montaña, pero antes de todo, ver cómo todo lo que vivimos ahora no se puede explicar sin ver, hacer un pequeño viaje en el pasado. Bueno, 1659, el tratado de los Pirineos, firmado entre Luis XIV y Filipe IV, donde más o menos se ve lo que será la frontera. Pero no era suficiente porque 200 años más tarde, después de enfrentamientos, peleas locales entre la población, es verdad que todavía no existía la Comisión Europea, no existía Interreg. Por eso se puede explicar que hubo ese tipo de enfrentamiento, pero hubo, se necesitaron tres reuniones de Napoleón III y de Isabel II para poner, realmente, estabilizar la frontera que conocemos ahora. Esto, bueno, es verdad que ha sido la frontera que conocemos ahora, pero hay unas enclaves. Hay enclaves aquí, muy cerca de aquí, el país de Kint, que está en territorio español, pero administrado por Francia. Hay seis o ocho familias francesas que viven ahí, pero pagan los impuestos, el IBI, aquí en España, pero el correo postal es administrado por Francia. Entonces, son las cosas un poco raras que tenemos nosotros en los Pirineos, aquí en ese lado. Al otro lado, Libia, la enclave de Libia. Cuando se cortó Cataluña en dos, al momento del Tratado de Pirineos, la Cerdaña también se cortó en dos. Y Francia había negociado la sesión de 33 pueblos a Francia. España había seguido 33 pueblos a Francia. Y Libia no era considerada como pueblo, pero como ciudad, porque había una fortaleza que rodeaba la ciudad. Entonces, no entró en el pacto. Y ahora mismo tenemos una enclave española en territorio francés. Son cosas un poco raras que tenemos aquí en los Pirineos, pero que pueden explicar por qué es necesaria la cooperación. Porque esas enclaves, ¿cómo viven? Los habitantes realmente hacen parte de los dos millones de trabajadores transfronterizos que hay en Europa. Es un poco, hay que ver si ellos están impactados por la doble imposición, hay que ver un poco cómo se gestiona todo esto. Eso era lo que quería decir sobre la base histórica de los Pirineos que conocemos ahora. Pero antes también me gustaría ayudarnos a soñar con esas fotos. Esos son los Pirineos. Eso es un patrimonio cultural, natural, increíble. Hay que aprovechar, hay que dar realmente visibilidad a esos territorios. Bueno, dos fotos para empezar la presentación. Lo que decían los Pirineos, el tratado, voy a ahora recuperar un poco de retras de las diapositivas. El país de Kint, también esa enclave cerca de aquí. Libia, en la serraña francesa. Y existe también esa Comisión Internacional de los Pirineos. Tampoco lo sabía. Haciendo la presentación, me di cuenta que después los tres tratados sucesivos entre Napoleón III y Isabel II, se inició, esa comisión todavía existe. Es decir, que esa comisión existe para resolver los obstáculos geográficos, toda la contestación que puede haber con el partage de eau. Bueno, no sé cómo se llama, cómo lo podemos decir en español. Lo partage de eau en español. Partida de eau, gracias. Partida de eau y también las posibles contestaciones en los límites de la frontera. La última reunión fue en 2014. Ahora, bien, entramos en lo que se llama los 30 años. Interreg existe desde 1990. Con, al inicio, hubo 11 Estados miembros. El importe era de, bueno, todavía no existía el euro, pero era el EQ, con un billón de euros correspondiente, más o menos. Ahora, estamos finalizando la programación 2014-2020, es decir, es la quinta programación de Interreg, los 30 años, y como podéis ver, hemos pasado de 11 a 27, no 28, 27 Estados miembros, con un presupuesto de 10 billones de euros. Es decir, que esto es realmente una ayuda increíble para las regiones, fronteras. El transfronterizo de los 10 millones, 10 billones, representa 6. Es lo más dotado y seguirá así en la programación 21-27. Los otros programas existen, pero tienen mucho peso. No hay que descartar también el transnacional, que también puede ayudar. Conocí seguramente el Sudway, el sud-oeste europeo, que también es un programa transnacional dotado, donde Navarra está incluido. Y ahora vamos a pasar a la historia, a las historias, historias de proyecto. Los casos concretos, veremos un poco. Es una selección totalmente subjetiva, mía. Entonces, algunos proyectos no incluye Navarra, pero el objetivo mío es explicar la cooperación realmente de todo el territorio, de toda la frontera. Y son realmente proyectos que representan las temáticas o las problemáticas que tenemos aquí en la frontera. O las fortalezas, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, la accesibilidad, el acceso también a los servicios públicos. Eso son cosas que me gustaría ilustrar con algunos proyectos. Bueno, el proyecto que se conoce del POCTEFAN, el POCTEFAN es el Programa de Cooperación España-Francia-Andorra, el acrónimo POCTEFAN. El proyecto que se conoce en toda Europa, de nuestro territorio, de nuestro programa POCTEFAN, es el Hospital Transfantilizo de Zerdaña. El proyecto que está a unos kilómetros de la frontera costa 30 millones de euros, financiado a 65% por la Comisión Europea. La idea de ese proyecto nació en 1990, se abrió en 2014. Es decir, que la maturación de ese proyecto, 24 años. Es un poco, como lo decía Nathalie antes, paciencia, perseverancia. Son las palabras maestras para seguir cooperando. Este hospital nació de una idea de un concejal. Está en Pouchardin, pero hay la ciudad de Bourg-Madame. Enfrente, hay que cruzar un puente del Segre y estamos ya en Francia. Las dos ciudades tenían dos hospitales, una cada una, viejos. Y en los años 90, se tenían que rehabilitar los dos. Y en lugar de hacer rehabilitación de dos hospitales, un concejal dijo, ¿y por qué no hacemos un hospital común, transfantilizo? Esa es la idea de 1990. En 2004, se firmó el acuerdo entre el ministro de Salud francés y el de la Generalitat de Cataluña. Y en 2014, se abrió el hospital. Ahora, con ese resultado. Es decir, es un hospital totalmente nuevo con diferentes servicios que evita a la población de ir, sobre todo francesa, a 100 kilómetros al hospital de Perpiñán para cualquier cosa. Todos los servicios están bilingües y es el único hospital que obligan al personal. 250 personas trabajan ahí. Son bilingües, bueno, trilingües. Castellano, francés y catalán. Y eso es un poco el éxito de la cooperación transfantiliza. Es el proyecto estrella que tenemos en Europa. Por eso hubo bastantes reportajes. Pero no es solamente construir un edificio porque los protocolos los protocolos medicales son diferentes. Y como lo ha explicado Natalí, hay un proyecto que se llama B-Solution. Un programa, perdón, que se llama B-Solution Border Solution que es para resolver un poco los diferentes obstáculos. Este hospital ha necesitado resolver casi cada año un obstáculo diferente. Ese es el último. Como veis en la foto, la ambulancia blanca es del SAMU, SAMU, Servicio de Urgencias del Departamento Francés de Pirenias General por eso se llama Servicio Sonsis y la amarilla es la ambulancia de la SEM catalana, Servicio de Emergencia también catalana. Sabéis que estamos en el territorio español, estamos a cuatro kilómetros de la frontera. Si la ambulancia catalana sale por intervenir en el territorio, se queda la blanca, la francesa. Si hay otra intervención en el territorio español, no puede salir la ambulancia blanca francesa. ¿Y sabéis por qué? Porque el médico francés de emergencia no está colegiado al Colegio de Médicos de Girona. Entonces, podemos enviar médicos cuando hay catástrofe en todo el mundo, en Haití o no sé dónde y no se preguntan nada de saber si están colegiados en Haití o en otros países. Pero para cuatro kilómetros la ambulancia para cruzar los cuatro kilómetros no puede poner la alarma, por ejemplo. Entonces, eso ha sido la idea de este proyecto B-Solution. No solamente para el territorio catalán y para los pilines orientales, pero reunir todos los servicios de emergencias y aquí en Navarra había el servicio de emergencias OSA Sundibea, ¿no? Y entonces hicimos un convenio para entre las partes francesas porque el lado francés la competencia de salud es Estado y aquí son las comunidades autónomas. hicimos cinco convenios, siete convenios. Ahora mismo estos convenios están en la mesa de los ministerios de salud francés y español. Hizo, se mencionó también este proyecto en la declaración de los presidentes en la cumbre franco-española de marzo de 2021. Bueno, es decir que para hacer ese convenio se han necesitado 18 meses y gracias al ARFE donde aquí tenemos el secretario general Martín Guillermo pudimos hacerlo y esto os invito también como lo ha dicho Nathalie a identificar los obstáculos para poder poner en marcha ese tipo de reducción y creo que así de esa manera llegaremos al objetivo que tenemos. Pero no ha sido el fin de ese proyecto no ha sido solamente un convenio hicimos otra cosa el hecho de poner en de poner en relación todos los servicios de emergencias nació otro proyecto nació ese proyecto de hospital móvil que seguramente lo habréis visto en la tele para bueno al origen ese hospital estaba destinado a intervenir al momento de catástrofe pero pero al momento cuando se declaró la pandemia lo que hicimos es cambiar el plan de trabajo de ese proyecto con la aprobación de todos los socios para que del hospital móvil se transforma en centro móvil de vacunación para llegar a territorios donde no había centro de vacunación esto también es un proyecto financiado por la cooperación europea y eso también esa flexibilidad que tienen los proyectos de cambiar de un momento al otro de plan de trabajo para adaptarse a la situación actual contexto es bueno es también un punto fuerte de los proyectos de cooperación ese proyecto de currut de currut es más un proyecto bueno un proyecto histórico los pirenos siempre han sido territorios de pasaje que sea de rutas de contrabanda o rutas de refugiados durante la guerra civil durante la segunda guerra mundial entonces ese proyecto el objeto era de rehabilitar seis frutas a través de los pirenos y esa foto la han cogido desde Bourg-Madame de refugiados españoles que pasaban la frontera una paréntesis creo que la crisis de ese momento no se cerraron las fronteras entonces comparando a lo que hicieron hace un año creo que la crisis era mucho más grave el tema de cierre de las fronteras también hay que pensar un poco al pasado y 80 años después en el mismo territorio se construyó el hospital 80 80 años pasaron entre esa foto y la foto presidente del hospital transfronterizo una de las seis rutas también pasa por Navarra por el puerto de Berdaritz creo que es y tengo esa foto de la estación de Elizondo ese proyecto se llama la ruta Navarra se llama ruta de la contrabanda entonces os invito también a conocer el territorio a través de esas rutas el proyecto Antrepir es el proyecto que me han prestado las dos fotos que hemos visto al inicio el proyecto Antrepir se hizo por una primera fase una fase piloto en 2007 el objetivo era de conectar los refugios de media y alta montaña y de de hacer de crear una plataforma de reserva online lo que era una revolución para los guardias de montaña y eso lo hicieron con mucho éxito hasta que eso era el plan inicial y ahora son 70 refugios conectados con ellos con esa plataforma podéis crear una ruta vuestra ruta para cómo lo hacemos con los hoteles ahora se puede hacer con los refugios y el proyecto el refugio de Navarra todavía no está porque estaban rehabilitando Belagua el refugio Belagua no está porque en total hay 87 refugios de media y alta montaña entonces esto también ha sido bueno hubo otro tema otras acciones gestión de los residuos por ejemplo eso también son cosas que interesan los guías de los guardias de montaña y Canfranews 1865 empezaron la idea de abrir una ruta central 1865 es decir que eso es el primero proyecto de cooperación transfrontalizo y además tiene una historia fantástica lo digo porque hablando de los 30 años no se puede explicar sin también tener un poco esa visión histórica de la cooperación existía antes sin la Comisión Europea sin región realmente constituida casi sin dinero eso realmente es un ejemplo del primer proyecto no solamente de accesibilidad pero también experimentaron los recursos naturales para prevención de riesgo plantear árboles en una zona donde en un valle donde había sistemáticamente avalanchas tres o cuatro veces al año y esa experiencia ahora sirve de modelo ciento años después que se hizo financió en el procte fan no podemos financiar ferrocarriles pero podemos podemos financiar estudios y por parte de Nuberaquitén y Aragón tomaron la decisión de financiar una parte para mostrar para demostrar que el proyecto era viable todo esto para ilustrar un poco lo que decía antes con el proyecto Antrepid se puede hacer totalmente un proyecto piloto y después ver dar mucho más ambicioso y dar una visión más transversal con otro tipo de proyecto costó poco dinero bueno al procte fan porque pero a la región Nuberaquitén si ahora mismo están el plan el el dossier la candidatura de la línea total está en la mesa de la de la comisión europea y para acabar como se ve en la foto se trata de incidios forestales de los ciento quince mil kilómetros cuadrados que tenemos en la en los pireneos cincuenta por ciento cubierto por bosque es decir que tenemos patrimonio natural eso sí pero sensible muy sensible a los fenómenos extremos climáticos y esto ha sido en 1986 hubo un incendio de que quemó 16 mil hectáreas y mató a cinco bomberos franceses bueno 16 años más tarde en las mismas condiciones climáticas se quemó 13 mil hectáreas ¿por qué diferencia entre 16 mil y 13 mil? ¿por qué hubo la intervención de ese proyecto? por primera vez los bomberos españoles y franceses colaboraron entre ellos para poner en marcha un plan de prevención de incendios forestales bueno 3000 hectáreas no es nada pero funcionó ahora mismo tenemos cuatro proyectos de incendios uno de ellos aquí bueno no lejos de aquí alert con los bomberos de Navarra dentro de dentro de un mes van a hacer un un simulacro de rescate muy interesante entonces la idea sea que esos proyectos se van a unir a un momento dado para hacer un proyecto de prevención transversal de prevención de incendios eso es el reto que tenemos y también ese proyecto hizo todo lo posible porque ¿cómo se declaró el incendio? casi a la frontera los primeros a intervenir fueron los bomberos franceses pero no podían cruzar la frontera porque no había responsabilidad no tenían responsabilidad civil para hacerlo y no tenían órdenes para hacerlo y ese proyecto ha permitido que en la cumbre franco-española de 2017 en Málaga dar autorización administrativa para que los bomberos españoles y franceses puedan intervenir hasta 25 kilómetros después de la frontera eso es un poco lo que decíamos antes sobre los obstáculos hay que los proyectos son la mejor plataforma los profesionales son los mejor expertos para encontrar las soluciones pero hay que atraerlos atraerles a cooperar y a participar en proyectos ¿cuál es el futuro? y acabaré con esto también es mi visión de futuro como he dicho colaborar entre proyectos no es la comisión europea quiere para el futuro para la programación 2021-2027 proyectos programas estratégicos y cuando se dice programas estratégicos se entiende también proyectos estratégicos si tenemos un proyecto de incendios forestales al este de la frontera y otro al oeste ¿por qué no pueden colaborar juntos? ¿por qué no pueden compartir buenas prácticas? eso se llama capitalización eso lo tenemos que aprofundizar con los promotores de proyectos eso es el futuro de la cooperación no es trabajar en su lado es ver lo que se hizo antes no es necesario reinventar la rueda seguramente que se hizo en otros proyectos en el pasado la base histórica existe tenemos muchos datos para permitir justamente la creación de proyectos y la otra cosa también que donde veo el futuro de la de la cooperación hemos visto el hospital pero los servicios públicos comunes creo que también estamos haciendo esfuerzos para para el polilingüismo dentro de poco hemos visto la estación de Canfrán se abrirá dentro de unos años lo sabemos el alcalde de Canfrán desde 2007 puso en marcha un proyecto que se llama dos lenguas para que los los niños los pequeños desde la 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 guardería gracias empiezan a hablar francés este pueblo Canfrán cuando la estación estaba abierta había dos mil personas mil franceses mil españoles era un pueblo bilingüe y eso se va a restaurar entonces de la misma manera los servicios públicos como el hospital pareja de enfermeras bilingüe trabajan una española y una francesa y esto será también el futuro porque poner un una un servicio una una un servicio de atención al paciente al lado francés y otro al lado español si se puede crear uno más grande con con dos dos equipos bilingüe eso es el futuro de la de la para mí la visión de Europa en horizonte 2050 muchos de nosotros no estaremos pero hay que preparar un poco hay que preparar el terreno y esto bueno eso es el el estudio Spawn no se ve mucho lo siento pero no se ve mucho el estudio Spawn que hacía referencia a Nateri en su presentación en 2018 hicieron un estudio donde para saber donde había servicios públicos comunes veis que en la frontera franco-española no hay hay pocos colores todo esto todos los servicios públicos hay 600 servicios públicos comunes en Europa y casi todos están en la frontera este en los territorios del este esto también es un reto para nosotros de colaborar hay obstáculos es verdad estaba hablando del bisolución con las emergencias sí hay competencias diferentes vale pero eso no impide de trabajar con el Estado si las regiones francesas no tienen competencia no impide trabajar con el Estado las regiones francesas tienen otro tipo de competencia la formación de enfermera por ejemplo bueno aquí la lista no voy a y las las flechas indican el deseo de la población para justamente tener servicios públicos comunes si ofrecemos servicios públicos comunes a la población al acceso es realmente un reto que tenemos que poner en la mesa y yo siempre que espero que para la programación 21-27 habrá un antes y un después seremos mucho más estratégicos para esa programación preparando el futuro de las futuras programaciones con esas cosas esas consideraciones esas orientaciones y creo que he acabado muchas gracias ¿hay alguna pregunta para el señor Valls ya de cuestión por el señor Valls buenos días me parece muy importante muy interesante lo de proyectos 2050 me ha gustado mucho el ejemplo de Haití donde somos capaces en unos días de tomar decisiones y de pasar por encima de las administraciones y aportar soluciones yo vivo en una zona transonteriza concretamente en Daya y me parece que vamos para atrás voy a sacar tres ejemplos hace unos años había niños de Irún que venían a la escuela en Daya desde hace varios años ya se les ha prohibido hacerlo eso ya no pueden venir otro ejemplo hemos vivido esa pandemia con ese cierre o no cierre que todavía no sabemos si se han cerrado o no se han cerrado las fronteras 4.000 personas que atravesan la frontera todos los días ha sido un calvario para ellos y nadie ya sabía concretamente si podíamos o no podíamos cruzar la frontera último ejemplo hablamos de capacidad que tenemos de atravesar la frontera bienes personas trabajar más allá de la frontera está muy bien pero toda esa gente que trabaja el día de mañana se jubila se oye muchas veces gente que tiene problemas para poder cobrar la jubilación por eso digo proyectos 2050 esas personas no van a tener que esperar 2050 para cobrar la jubilación al día al día qué podemos hacer cómo podemos hacer para que realmente podamos vivir en un espacio transfrontericio tanto para niños adultos mayores qué solución tenemos porque realmente yo no veo las instituciones locales muy preocupadas por ese problema bueno no 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 tengo respuestas a esto pero un poco lo que estaba explicando antes con el proyecto de emergencias si cuando me contó el director del hospital que las dos ambulancias no podían moverse que la francesa no podía intervenir en el lado español le pregunté por qué y me explicó eso era un año antes de montar la candidatura pero si al final es la gente del partenariado no había decidido cooperar juntos no hubiéramos tenido resultado es decir que a partir del momento hay una problemática de doble imposición o de jubilación donde cobrar la jubilación hay servicios competentes que se pueden trabajar juntos habrá habrá fondos dentro de las prioridades de la programación de 21-27 justamente dedicado a la resolución de obstáculos pero por ejemplo nadie había pensado que Poulon Plouin el lado francés podía participar a un proyecto europeo lo hacen ahora nos ha costado mucho atraerlos pero lo hacen ahora y cuando se ha probado un poco la cooperación se sigue queremos seguir es un poco el y antes de todo es una aventura humana entonces con hombre de buena voluntad con perseverancia reunir administraciones es posible no hay gente mala que no quieren resolver obstáculos eso es un poco lo que decía Natalia al momento de su conclusión también yo tengo fe en esto tengo fe a que la gente realmente tenga voluntad para resolver ese tipo de obstáculos pero no tengo respuesta concreta a su pregunta pero para mí se debe tratar de la misma manera quién son la gente quién son los actores competentes en vuestra problemática se pueden reunir a través de un proyecto sí o no es eso hay que empezar de cero sí bonjour je voudrais juste apporter un témoignage je suis directeur du lycée professionnel dandaille juste à la frontière à 800 mètres de la frontière et on essaye depuis plus de dix ans de créer une dynamique sur le transfrontalier dans le monde de l'éducation nationale et c'est extrêmement complexe alors je remercie Paul Téfa parce on on a pu bénéficier de financement pour lancer une opération d'échange avec l'institut de Tafaya dans le cadre d'un partage d'élèves et de professeurs pour travailler et rapprocher les contenus de formation dans le monde de la coiffure entre la navarre et la France on a travaillé pendant trois ans beaucoup d'investissement et au bout de trois ans plus de financement plus de relais au niveau européen tout tombe à l'eau et surtout ce travail et je veux inciter dessus c'est le travail on parle beaucoup du travail post-bac universitaire moi je suis au niveau en dessous infrabac il y a énormément de choses à faire et quand on coupe les cheveux finalement en navarre quand on coupe les cheveux en daille on les coupe de la même façon à 80% c'est les mêmes choses et pourtant il n'y a aucune possibilité de reconnaissance de diplôme et on ne sait pas par quel bout prendre cette dynamique c'est extrêmement compliqué c'est la même chose dans la mécanique auto quand on est d'un côté de l'autre et qu'on travaille sur une marche de voiture les processus sont les mêmes et pourtant il n'y a pas de reconnaissance de part et d'autre alors autant ça peut se faire quand on parle d'infirmière de docteur etc autant en dessous c'est extrêmement compliqué donc c'était un premier témoignage merci beaucoup à Interel et à Poltefa de nous avoir aidé mais que fait-on ensuite comment les choses peuvent se mettre en place voilà la deuxième chose je suis Andai qui fait partie de la baie de Chimboudi on en a parlé un petit peu tout à l'heure Andai Iroun Andaribia c'est plus de 100 000 habitants la même frontière à quelques centaines de mètres et même un partage complet puisque la ville d'Andai est constituée de plus de la moitié de gens qui ne sont pas français d'origine voilà donc c'est extrêmement important au jour d'aujourd'hui il est interdit de prendre des élèves venant de l'autre côté de la frontière interdit on ne peut plus inscrire de personne voilà on en est dans la situation comment voulez-vous que l'on travaille et là je sais qu'il y a des représentants d'une institution qui s'appelle Kasser Résidential c'est un EHPAD qui se trouve à Fontarabie et à Iroun nous avons beaucoup de français qui viennent dans cet EHPAD là on envoie nos élèves en stage ils ne pourront jamais travailler à 800 mètres de l'autre côté parce que les diplômes n'est pas reconnus donc il y a une collaboration qui est extrêmement compliquée voilà donc je voulais attirer simplement l'attention sur une zone qui est très particulière qui me semble extrêmement riche qui pourrait peut-être au niveau de la Commission européenne au niveau des Pyrénées FB etc attirer l'attention sur une zone d'expérimentation bien particulière qui pourrait inclure la Navarre la Navarre est à 8 km de la même zone donc les trois régions on pouvait s'y retrouver sur une zone d'expérimentation qui permettrait d'avoir des dérogations des essais et tester un véritable laboratoire sur place je crois que c'est la seule ville frontière aux zones frontalières communes entre la France et l'Espagne de façon aussi proche je vous remercie vous avez mis vous avez mis sur la table un obstacle c'est la naissance d'un futur projet par contre je reviens un petit peu sur ce que vous disiez effectivement les infirmières peuvent le métier d'infirmier infirmière vous permet de travailler dans tous les pays d'Europe la reconnaissance des frontières des diplômes est une ligne un médecin non un médecin non c'est pour ça que je reviens toujours sur ce projet on a signé cette convention et on a aussi permis que ce soit les ordres des médecins aux colléges et médicos de la part espagnole à faire en sorte d'améliorer les procédures de reconnaissance des diplômes mais la reconnaissance des diplômes elle vient aussi de Madrid et de Paris donc on a mis aussi les ministères je l'ai dit tout à l'heure les conventions sont aujourd'hui sur le bureau des ministères de la santé donc mes 18 mois 24 mois maintenant vous avez des acteurs autour de vous le conseil départemental l'EPAD je crois que c'est la compétence des régions la formation c'est la compétence aussi des régions la région Nouvelle-Aquitaine vous avez vous avez des acteurs qui sont des professionnels de la coopération et qui sont là aussi pour vous aider à monter des projets je ne peux vous dire que ça je suis passé par ce chemin ce long chemin turpilleux de comment trouver des solutions je vous l'ai dit il n'y a pas de secret patience persévérance etc et beaucoup de très très bonne volonté de votre part je n'ai pas de solution clé en main à vous proposer mais le chemin a déjà été tracé pour vous une dernière question la dernière question oui primeiro dar les grâces pour les ejemplos mostrados de proyectos a été très clair et très motivant se ont tardé beaucoup de années en obtenir des résultats mais sont très 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 motivants je voulais commenter un problème comme le camp de Endaya et je voulais commenter une solution le problème c'est que tout le mouvement de Bolonien que il y a des universités les crédits a niveau europeu et tout ce c'est que il va a meilleurs le intercambio et aujourd'hui il y a des problèmes de gens de Endaya ou de Bayona qui veulent venir à Navarra ou au País Vasco t'en bastantes problèmes à la hora de poder estudiar ici par problèmes mais ou menos bureaucratiques pour solucionar esto non si se peut pedir un projet de ce type parce que suelen ser cosas de investigación si pero la investigación también hace parte de las prioridades del territorio si es un poco absurdo que después de diez años que lleva toda la reforma a Bolonia que hubo en el sistema universitario a nivel europeo todavía gente que quiere venir de Bayona a Iruña o de Bayona a Bilbao tiene problemas de matriculaciones y de convalidaciones y por otro lado en los planteamientos que ha hecho como un reto el multilingüismo decir que un proyecto dirigido por el UYAR ha conseguido unos proyectos muy buenos en traducción automática entre las lenguas de los Pirineos y que yo quería señalar desde la academia desde la universidad que estos cambios son muy fuertes y son una ayuda muy grande para la cooperación transfronteriza que es una muy buena noticia vale bueno y solo para muchas gracias por su intervención y solo para conclusión esos son los ejemplos de proyectos son proyectos bastante importantes en término financiero pero como le he dicho antes solo 30% de la población conoce los programas de cooperación entonces ¿cómo los podemos atraer? a través de pequeños proyectos a través de simplificaciones administrativa y eso también va a ser una línea presupuestaria para la programación 21-27 dar oportunidad a profesionales la sociedad civil para montar proyectos muchas gracias pues muchas gracias al señor Valls tenemos ahora tiempo para la siguiente intervención que será a través de una videoconferencia le damos la bienvenida a Elise Batrelot que es la secretaria general de la comisión arcoatlántico cuya conferencia será en francés y se titula las estrategias macro-regionales europeas las estrategias macro-regionales europeas madame Batrelot vos es la on vos écoute muchísimas gracias y buenos días a todos buenos días gracias al presidente del parlamento de navarra gracias a la presidente de usco y cacunsta una gracia especial a mariana elorza y machio berger con quien tengo el placer y el honor de trabajar en el marco de la de la la commission arco atlántico de la crpm y muchísimas gracias también a ana hoyo consejera de navarra j espero donc je vais m'exprimer en français pour cette présentation mais bien sûr vous pouvez me poser des questions en espagnol malheureusement pas en basque malgré le fait que je commence à apprendre je dois toujours pratiquer pour pouvoir être à l'aise j espère que vous allez pouvoir voir aussi ma présentation que je vais partager un instant hop en format diaporama si je peux excusez-moi est-ce que vous la voyez bien je vais je vais continuer comme ça voilà voilà ce sera beaucoup mieux comme ça donc comme annoncé je suis élise ouatre l'eau je suis secrétaire exécutive de la commission arc atlantique de la crpm je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui même si j'aurais préféré être sur place dans cette magnifique région qu'est la navarre malheureusement je dois vous parler depuis bruxelles où je suis basée mais néanmoins ça reste un plaisir pour moi d'être avec vous de manière virtuelle je vais commencer ma présentation peut-être pour vous rappeler qui nous sommes la commission arc atlantique de la crpm même si je me doute bien que cette organisation n'est sûrement pas un mystère pour tout le monde donc nous sommes une organisation politique de représentation des régions à l'échelle à un niveau européen nous sommes composés la conférence des régions périphériques maritimes est composée de 150 régions maritimes basées dans tous les bassins européens et nous avons nous sommes divisés en commission géographique et la commission arc atlantique que vous voyez en vert clair sur la carte et celle que je représente et pour qui j'ai l'honneur de travailler nous sommes une organisation politique ceci veut dire que nous sommes pilotés par les représentants politiques des régions et pour ce terme de deux ans 2020-2022 j'ai l'honneur de travailler pour une nouvelle présidence pilotée par le Pays Basque par le Léen d'Akari Nigo le Pouillou mais aussi Marianne et Lorsa qui s'occupent plus particulièrement de la commission arc atlantique et je travaille également notamment avec la première vice-présidente de la commission arc atlantique qui est Maria Teresa Mouraou de Almeida qui est la présidente de la région de Lisbonne je vous rappelle ceci pour que vous compreniez aussi d'où je parle puisque notre organisation a des orientations politiques claires pour ce terme de deux ans la première orientation politique c'est de bénéficier au maximum des fonds européens pour cet espace géographique d'impulser la mise en œuvre de la stratégie maritime atlantique donc comme vous le voyez j'ai une focale un peu plus large que l'espace de l'euro-région la troisième perspective la troisième grande objectif c'est l'évolution de cet espace vers une macro-région atlantique et je vais vous expliquer en un instant les raisons de cette vision et finalement évidemment améliorer la visibilité de l'arc atlantique à l'échelle européenne au travers de nos contacts avec les institutions européennes puisque nous sommes basés à Bruxelles le message que je souhaitais aujourd'hui passer le message clé de ma présentation c'est notre vision notre vision au sein de la commission arc atlantique c'est de faire évoluer l'atlantique vers une macro-région atlantique pour atteindre une plus grande cohésion économique sociale et territoriale et être à la hauteur des différents défis comme le réchauffement climatique le Brexit qui vient mettre en difficulté cette cohésion que nous avons au sein de l'arc atlantique je vous ai mis une carte sur cette présentation pour que vous voyez ô combien l'atlantique est mis de côté actuellement à l'échelle européenne il y a il y existe des macro-régions qui se sont développées au cours des années exclusivement à l'est générant une focale européenne davantage à l'est qu'à l'ouest alors que l'atlantique est le berceau de la civilisation européenne un espace géographique important et évidemment l'euro-région en est le cœur battant alors cette vision je souhaiterais vous expliquer un peu plus les arguments que nous avons autour de cette vision nous avons voté en décembre 2020 les régions de l'arc atlantique les 15 régions de l'arc atlantique ont voté en décembre 2020 une déclaration une proposition adressée au conseil européen pour donner mandat à la commission européenne en faveur d'une stratégie macro-régionale atlantique et nous expliquons dans cette déclaration nos arguments les différents points d'abord nous souhaitons qu'une plus grande ambition politique soit donnée à l'espace atlantique nous souhaitons que les ministres puissent se parler ensemble pour élaborer des politiques communes conjointes et développer la coopération jusqu'alors jusqu'à présent il existe une stratégie atlantique dite maritime où les ministères se rejoignent au niveau technique seulement pour se coordonner à minima mais disons que l'ambition politique pour l'instant n'est pas forte et nous souhaitons que cet espace géostratégique important qu'est l'Atlantique ait l'ambition politique qui lui est due deuxième argument nous souhaitons une gouvernance multiniveau vraiment beaucoup plus fine pour cette stratégie macro-régionale nous considérons qu'une approche bottom-up comme on a l'habitude de dire est essentielle pour mettre en valeur les défis que nos territoires traversent et pour cela nous défendons le fait que les régions doivent être au cœur de cette gouvernance à l'échelle du bassin atlantique en coopération avec les États membres pour cela nous prenons exemple avec ce qui existe déjà en Europe et notamment sur la stratégie macro-régionale alpine les Alpes sont pour nous un exemple assez frappant de comment peut-être mise en place une gouvernance multiniveau au bénéfice des territoires puisque dans les Alpes non seulement les États membres mais aussi les régions politiques coordonnent et copréident cette alliance alpine ce qui donne vraiment un dialogue de manière égale de même niveau entre les régions et les États pour le bénéfice de cet espace donc j'y vois aussi beaucoup de similitudes avec notre espace troisième argument en faveur de cette macro-région atlantique c'est la cohésion territoriale c'est un sujet qui traverse l'agenda d'aujourd'hui et évidemment sur l'espace atlantique c'est quelque chose de très important jusqu'à présent la stratégie maritime atlantique qui existe se focalise sur des questions maritimes évidemment c'est l'ADN de cet espace néanmoins il met de côté un certain nombre de thématiques liées mais davantage terrestres comme par exemple les transports et l'accessibilité de nos territoires qui sont évidemment intimement liés aussi avec le développement régional et le PIB régional les questions de tourisme tourisme rural les questions de recherche et d'innovation dans différents secteurs non seulement les secteurs de l'économie bleue mais des secteurs qui sont importants pour nos stratégies de développement régional quatrième argument la meilleure coordination des fonds européens jusqu'à présent il n'y a pas de coordination de fonds européens pour l'espace atlantique et nous avons besoin de cette coordination de fonds pour que nos acteurs du territoire puissent être accompagnés mieux accompagnés mieux identifier les possibilités de financement qui leur sont données les fonds européens donc non seulement les fonds fédères de développement régional les fonds liés à Interreg au niveau transnational mais aussi transfrontalier et on regarde également les fonds à gestion directe par la commission européenne type Horizon Europe Life ou Cosme qui sont directement gérés par la commission européenne et qui pour le coup sont très centralisés cinquième argument et c'est un argument fondamental pour l'arc atlantique dans ce contexte de Brexit c'est une meilleure coopération avec les états tiers on vit une période vraiment politique intéressante mais vraiment très impactante pour notre territoire le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne la fragmentation de l'espace atlantique et au sein de la commission européenne notre vision c'est évidemment que nos voisins britanniques puissent continuer à coopérer avec nos régions et donc en notre sein d'ailleurs nous avons la région du Pays de Galles qui fait partie de nos membres et donc il est extrêmement important pour nous de garder cette cohésion et nous considérons que le concept de macro-région pourra nous aider je ne rappelle pas évidemment le contexte que vous connaissez au-delà du Brexit mais aussi du Covid-19 et de la reprise nous avons cela de spécifique au sein de l'arc atlantique c'est que nous sommes touchés par deux chocs économiques et sociaux ce qui nous rend absolument plus vulnérables bien sûr mais ce qui doit aussi booster une vision pour cet espace et évidemment la nouvelle programmation européenne qui entre devrait nous permettre une cohésion territoriale pour cet espace alors je souhaite aussi nuancer les propos ou plutôt apporter des précisions et donc il existe comme je vous le disais une stratégie maritime atlantique qui a évolué de manière récente puisqu'un nouveau plan d'action lui a été adossé ou proposé dans lequel on peut trouver un certain nombre d'améliorations que nous félicitons néanmoins et le projet de macro-région devrait aller plus loin que ces améliorations qui ont été identifiées et devrait donner à cette stratégie maritime un saut qualitatif extrêmement essentiel dans le contexte d'aujourd'hui donc ces pratiques positives que nous avons pu observer et sur lesquelles nous devons capitaliser c'est d'abord l'entrée des régions au sein de la gouvernance alors elle n'est pas idéale mais au sein du secrétariat de l'arc atlantique par exemple désormais nous pouvons être conseillers des états membres au sein du comité de stratégie atlantique ce qui est un pas en avant au sein des délégations nationales les régions peuvent se rejoindre néanmoins nous avons vu voilà une certaine aller méfiant serait un mot un peu trop fort mais voilà une certaine hésitation à ce que les régions puissent accompagner ces délégations nationales les régions peuvent aussi mettre en oeuvre la stratégie par leur participation à différents piliers de la stratégie atlantique les piliers ports le pilier connaissance des océans le pilier énergie marine renouvelable et le pilier cote résiliente et santé des océans il y a quelques pratiques positives aussi au niveau des fonds et de la base légale de cette stratégie maritime alors il y a une certaine coordination actuellement faite entre interreg espace atlantique et la géographie de la stratégie atlantique il y a une reconnaissance dans les bases légales de l'importance de créer des synergies entre les règlements les fonds structurels et les macro-régions ainsi que les stratégies de bassins maritimes comme celle de l'Atlantique et nous avons eu l'année dernière un appel à projet FEAMP donc en gestion directe par la commission européenne sur l'espace atlantique en faveur de nos ports atlantiques donc pas ces quelques initiatives positives qu'il faut remarquer mais sur lesquelles il faut néanmoins travailler capitaliser et la macro-région nous semble être le format idéal pour ce faire comme vous l'avez compris nous sommes la commission arc-atlantique un forum de régions mais aussi un groupe de pression auprès des institutions européennes pour mettre en oeuvre notre vision et cette caractéristique de groupe de pression se caractérise par différentes phases dans l'élaboration de nos travaux la phase de réflexion nous avons mené depuis plusieurs années un groupe de réflexion sur la stratégie atlantique et sur la macro-région une phase d'anticipation nous avons élaboré cette déclaration politique en décembre 2020 nous avons collaboré aussi avec le comité des régions et en particulier la région de Cantabrie qui avait en charge de rédiger un rapport sur le sujet au sein du comité des régions et la phase de diffusion vraiment de lobbying et ce on l'a fait de concert au sein du secrétariat de la commission arc-atlantique et avec nos régions d'ailleurs les régions de l'euro-région ont été particulièrement actives pour demander par exemple à l'état espagnol de porter ce sujet de la macro-région au sein du conseil européen de notre côté côté commission arc-atlantique son secrétariat nous avons travaillé à Bruxelles avec le parlement européen en particulier pour que il y ait la reconnaissance de ces son projet de macro-région au sein du parlement et ça a été accepté adopté unanimement en plénière en septembre il y a deux semaines donc ça c'était vraiment quelque chose un succès vraiment très retentissant et nous avons collaboré évidemment dans le cadre de notre assemblée générale politique en juin dernier avec le secrétaire d'état espagnol et la secrétaire d'état du portugal pour faire reconnaître ce projet auquel ils ont adhéré et en ça je dois remercier le gouvernement du Pays Basque le gouvernement de la Navarre et la Nouvelle-Aquitaine qui ont été clés pour la mise en œuvre de ce projet voilà quelques expressions d'intérêt de nos représentants politiques tant au niveau des états espagnols portugais et du parlement européen donc le député et pour en revenir à notre sujet du jour qui est l'euro-région qui est le développement transfrontalier je voulais vous mentionner quelques perspectives que je vois que j'identifie et que je connecte avec le projet de macro-région le premier c'est que cette macro-région permettrait une inclusion une intégration des stratégies de la stratégie eurorégionale de développement dans un cadre plus grand qui est celui de l'arc atlantique ça permettrait également de renforcer le fait de relever des défis économiques environnementaux et sociaux de manière plus intégrée c'est une opportunité pour capitaliser aussi les projets de l'euro-région sur un espace plus large et je reviens d'ailleurs sur la prise de parole de l'orateur précédent Jean-Louis Valls sur l'importance de capitaliser les projets puisque beaucoup de choses sont faites et souvent ce qu'on voit après le financement européen c'est un essoufflement aussi de ces partenariats donc en cela je le rejoins et finalement un dernier intérêt pour l'espace transfrontalier c'est une plus grande coordination des fonds vers les priorités de la macro-région qui devrait normalement expressément inclure les priorités de votre espace transfrontalier donc voilà pour ma présentation je vous remercie énormément encore une fois pour votre invitation je vous remercie heat l' dentro d'autres Obviously l'exposition de leur pour la à la six plus �ους vous à la la question ta cela Bueno, pues en ese caso, ¿alguna pregunta? Veo la pregunta por Zoom. Dice, hola, me gustaría preguntar sobre la estrategia de los puertos Pasaya y Bayona, si existe una posibilidad de coopetencia para formar un puerto único o que pueda ser una forma de mejora como se da en otros puertos. Así adquirirá un mayor valor puertos pequeños en un mundo globalizado. Muchas gracias. Enrique de Rosa. En revanche, nos menamos a través de la Commission Arc Atlantique un proyecto que se llama el proyecto ASBAN sobre la aceleración de servicios de ports vis-à-vis de los PME de la economía blanca. En nuestro sentido, es importante que los puertos puedan diversificar sus actividades y que puedan ser un pilio, un ecosistema favorable para el desarrollo de las PME, que puedan permitir también el desarrollo regional más amplio. Y en eso, los puertos, los puertos un poco menos grandes, son extremadamente importantes, porque son el maillaje territorial de nuestros espacios. Y en eso, los puertos, los puertos, los puertos que se encuentran en el proyecto ASBAN, porque tenemos muchas buenas prácticas, especialmente un sistema de aceleración de PME, que podría l'intéresar para desarrollar una cooperación con sus vecinos también para el desarrollo de los proyectos de la economía blanca. Entonces, no respondo a su pregunta, pero hay perspectivas, y los puertos deberían tener mucho más atención, porque representan un elemento de maillaje territorial muy importante. ¿Alguna pregunta más? No? Bueno, pues muchas gracias señora Baterlot. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a usted, un saludo. A vosotros. Gracias. A continuación, vamos a hacer una pequeña pausa. Les rogamos que para salir y entrar del edificio, utilicen las acreditaciones que les hemos proporcionado. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. No olviden de portar los créditos para quitar y entrar al edificio. Gracias. 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 Gracias.